Música Malintío, Abenca, Estaba Marón 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 Música Música Malintío, Abenca, Estaba Marón Música Malintío, Abenca, Estaba Marón Música Malintío, Abenca, Estaba Marón para la presentación, quiero apoiar a algunos estudiantes para presentar una presentación. Antes de empezar el programa, quiero tener estudiantes para presentar una presentación, una o dos, y luego comenzaremos el próximo programa. Quiero apoiar a uno de nuestros estudiantes para presentar una palabra de bienvenida, para presentar una palabra de bienvenida a nuestros estudiantes, Amdi, 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 Amdi. Amdi, 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 Amdi. Principal, deputy principal, padres, profesores y mis compañeros, Asalaamu Alaikum. En el nombre de Cheikh Omar Meq Segundaria School, quiero apoiar a nuestro honorable Cheikh Omar. Amdi. Amaro, Cámara Secundaria. Quater breakout permanecer su invitación. Más de asalto sería una valutena dar al gabsocinea académico. Estamos hermitos de placer tanto festejes con nosotros. El reconocimiento del错 interesado durante el visito ha han adoptado su índices y el攝ar de los estudiantes. El conocimiento y la experiencia que te enfrentaron annonce ha dejado un malestar hasta aspetto en nuestra comunidad educativa, contribuyendo a la creación y desarrollo. Nos agradecemos el tiempo y el trabajo dedicado a engañar con nuestros estudiantes, addressing la cuestión de la posibilidad de una atmósfera positiva, tu compromiso de la educación y tu pasión para impartir el conocimiento. Y, evidentemente, throughout your interaction. Once again, thank you for your valuable visit. We look forward to the positive lead of future collaboration and continued support in our pursuit of academic excellence. A warm welcome Hamda Abdi Siyad, student president of Shagomar Secondary School. As-Salaamu Alaikum. Walaikum. Quansa kabisa, tunashukuru mwesi mungu mubambingu na arli ambaye ametuleta haba. Tukiwa salama, alhamdulillah, Thuma alhamdulillah. En el día de hoy, me pido que el señor Mujishimiwa, el Dr. Omar, por el suelo de suelo y el suelo, y el suelo de suelo. En el día de hoy, me ayudamos mucho. Y me agradezco mucho por el señor Mujishimiwa. Y me agradezco mucho por el señor Mujishimiwa. Bardo, tunakuitaji sana, na tunatumai utazidi, kutembelea, na kutsaidia kwa shule yetu. Kwa hivyo natakoma habo, kwa hayo mingi, na watakia kila lahiri. Hasitina sana, na mbarikio. Paul Omar, our parents, teachers, and my fellow students. Assalamu alaikum. In front of you are students of drama of Sheikh Omar Secondary School. Who are ready to represent a drama in title? Sing. Welcome. Where is Mohamed Harad? Where have you been for these two weeks? That is not a logic excuse. Come to the office. Kneel down. Where were you? Who have given you permission? Who have given you permission? Who have given you permission? I will send you home. Tell your parents. I will send you home. Come, your parents, and clear the school piece. Okay. Let's go. Let's go. Nice. Gracias por ver el video 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 I hope you have a nice day Gracias por ver el video 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 En el segundo lugar, el segundo lugar, el segundo lugar, el segundo lugar. gracias y el suyo. Es simple. El maestro es el maestro, el maestro, el maestro. ¡Aplausos! Ni walimu mbae tulipata ama mungu anatupatia. Ni walimu mbae unastay. Hili, iijiriwe. Na mungu mnyesi mungu ndio, anatuletea. Tunawambea ninyinyu mungu, umutaona shida, na wale watoto mbae mnafuza watakuwa number one kila wakati. Kwa hivyo, asante ni mare elif moja na moja. Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.